Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Melisa. Si tú me estás viendo por primera vez, te invito a que te suscribas al canal, que te quedes un rato, porque la verdad, este video está súper padre. Y sobre todo, si tú no sabes qué regalarle a tu mamá, quédate porque en este video te voy a traer esta idea que está súper fácil y súper bonita. Como ya saben, estoy haciendo esta serie de videos chiqueando a mamá y este video es el tercero de la serie. Y la verdad es que creo que esta idea está súper fácil y todos tenemos fotografías en nuestra casa, ¿a poco no? Podemos darle a la mamá la fotografía cuando estábamos chiquitos o cuando la mamá estaba embarazada o cuando estábamos con ella o nosotros solos, personalizar como que esta serie de fotografías que creo que es una idea padrísima. Y la verdad, en lo personal, a mí me encantan las fotos. Siento que es una manera en que nosotros podemos como recordar ese momento y siempre estarlo viendo y como que vemos la foto y decimos ¡Ay! Cuando yo estaba así con mi hijo, cuando mi mamá estaba así. No sé, dependiendo de la foto que le vayas a dar a tu mamá pero creo que es un regalo y un detalle súper bonito así que pues bueno, sin más preámbulo, comencemos con este video. Vamos a necesitar tres canvas de 6x8 inches y tres fotografías, las que a ti más te gusten. También nuestro Modge Podge y nuestra brochita de esponja. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro Modge Podge. Aquí no importa la dirección que vayamos a hacerlo. La verdad es que puede ser horizontal, vertical, zigzag, como tú quieras porque no se va a ver. Solo asegúrate de que sea en todo el canvas. Después de esto voy a poner mi fotografía lo más centrada que pueda. La verdad es que mi foto es un poquito más chica que mi canvas pero lo hice adrede porque así quiero que quede un poquito más chiquita y voy a presionar con mucha delicadeza para que quede bien pegadita mi foto. Voy a dejarla secar un momento en lo que hago lo mismo con mis siguientes canvas. Ya que tienes tus tres fotografías pegadas en el canvas vamos a hacer las siguientes capas pero ahora encima de la fotografía y este sí tienes que tener como mucho cuidado para que sea como todo vertical o todo horizontal porque sí se van a notar como que los trazos. Así es que nada más asegúrate de que cubras todo, todo el canvas y yo voy a hacerlo con mis tres fotografías y voy a dejar que se seque de media hora a 45 minutos. Ya que estén bien secas nuestras fotografías lo que vamos a hacer es encontrar algún listón el más bonito que a ti te guste, el que encuentres. Yo encontré este que me gustó bastante pero está muy grueso así es que lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad y lo voy a cortar. Solamente voy a usar una de las mitades pero este va a ser para el primer canvas o la primera fotografía y lo vamos a colgar. Esto va a ser como una especie de agarradera. Voy a tomar mi pistola de silicón y le voy a poner un poco de pegamento. Ten cuidado porque te puedes quemar los deditos así es que con mucho cuidado. Después voy a agarrar mi listón y más o menos lo voy a medir y lo voy a pegar por detrás de los canvas. Esto no se tiene que ver por delante. Acuérdate que es por atrás. Y voy a dejar un espacio entre foto y foto para que se pueda apreciar el listón. Te muestro a continuación cómo queda. Hasta abajo yo no quiero que se vea el listón así es que te voy a enseñar a hacer unos tassels creo que en español se dicen borlas y lo que voy a hacer es nada más enrollar y te muestro a continuación cómo nos va a quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como se hacen los tassels la verdad es que yo voy a hacer otro blanco y obvio el color rosita porque le quiero dar ese toque, ese pop femenino a la serie de canvas así es como nos queda sin ningún detalle pero yo la verdad me encontré unos pomponcitos y lo que voy a hacer es nada más agarrar un cordoncito los voy a pegar y lo voy a poner por encima de mi canvas como un detallito así como para decorarlo pero es opcional esta parte oigan pues yo me despido espero que les haya gustado muchísimo esta idea de verdad anímense a hacerlas yo sé que su mamá va a quedar muy muy contenta y además porque va a poder ver esa fotografía le van a recordar todo el amor que tienen ustedes por ella siento que le va a encantar porque te va a poder ver todos los días y ahí te va a tener en su rincón del amor oigan pues ya los dejo espero que de verdad les haya gustado y que les sirva mucho este video no se olviden de suscribirse al canal de darle deditos arriba y de verdad me apoyarían muchísimo compartiendo este video pues bueno yo me despido pero espero de verdad que les haya encantado esta idea nos vemos aquí en el canal con otro videito no se lo vayan a perder adiós